Por tu gana, tu eres como un olor Y tu y más siempre tu darás que otra para seguir Y tu y más siempre tu darás que otra para seguir Ahora el tiempo tu darás nuestro honor Y tu y más siempre tu darás que otra para seguir Hoy el tiempo curará nuestro dolor Y mi alma que se curará Esperanza para seguir ¡Suscríbete al canal!